El segundo elemento de la propuesta curricular está constituido por los perfiles ideales. Para participar de manera competente en los diversos espacios de la vida, debemos de tener características que vamos desarrollando a lo largo del proceso educativo. Entonces, los perfiles ideales son las características que deben de tener en adelante los integrantes de cada estamento para que se logren los aprendizajes. Para elaborar los perfiles, es necesario preguntarnos ¿Cómo deben ser los estudiantes? ¿Cómo deben ser los directores y directoras? ¿Cómo deben ser los maestros y maestras? ¿Cómo deben ser los padres y madres de familia? Para la elaboración de los perfiles ideales, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, presentamos la visión compartida y los objetivos del PEIN, dando lectura a los mismos y preguntándonos ¿Cómo debemos ser para lograr nuestra visión y objetivos? Segundo paso, por estamentos, dibujan una silueta que los identifique. Una silueta para los estudiantes, una silueta para los padres y madres, una silueta para los maestros y maestras. En grupo, se ponen de acuerdo y escriben las características en el interior y alrededor de la silueta, recordando siempre ¿Cómo debemos ser para alcanzar nuestros objetivos? Tercer paso, se presentan las siluetas mediante la técnica del museo, para lo cual, por grupos, observan las siluetas colocadas rotando por cada una y en función a la pregunta orientadora, escriben las características que faltan respetando las presentadas. Finalmente, formamos una comisión para consolidar los perfiles, teniendo en cuenta las características trabajadas anteriormente. A continuación, presentamos algunos ejemplos de perfiles. Perfil del estudiante Perfil de los padres y madres de familia Perfil del director y directora Perfil del estudiante 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 Perfil del estudiante